por parte del INVIAS de un ContraCeli. Buenos días señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, buenos días. Sí, ¿qué es lo que genera el inconformismo y los plantones pacíficos que ustedes realizaron ayer en la carretera del Cusiana, en el sector de la Orquídea? Sí señor, pues nosotros ayer como comunidad nos acercamos a las dos, más o menos aproximadamente a las dos de la tarde, hasta el punto, hay de la quebrada de la Orquídea. Fuimos para hablar con los señores que nos dejábamos descargar cuatro tractomulas que venían cargadas con estructuras para el puente. Por el motivo de que no han socializado como tal la obra, y pues no tienen en cuenta la gente de la vereda, porque para el descargue trajeron, venían tres muchachos del pueblo, entonces pues nosotros lo que fuimos a pedir es que nos tengan en cuenta primero la gente de la gente de la vereda. ¿Y llegaron a algún acuerdo con el contratista del INVIAS? Pues el señor que estaba ahí, él dijo que no, se tocaba hablar con la ingeniera, la ingeniera dijo que no, se tocaba hablar con la social, la social no nos contestó, pues finalmente se hizo un arreglo verbal de que dejábamos descargar una mula porque ya le habían soltado los amarros, y pues que hoy con la social ella nos firmaba una acta y para que se empiece a elaborar los señores que van para lo del descargue. Sí, ¿se refiere usted al descargue de la estructura del puente que se va a instalar allá en la orquídea? Correctamente, sí señor. Es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Jotas, una vereda de pajarito que tiene allí jurisdicción en el sector de la orquídea y que realizaron ayer un plantón pacífico debido a que dicen que el contratista del INVIAS no les quiere utilizar su mano de obra. Precisamente tenemos en la otra línea al director de la territorial del INVIAS, ingeniero Arsenio Sandoval, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, un cordial saludo para usted, para toda la audiencia. Sí, ingeniero, ¿tenía usted conocimiento sobre este inconformismo de la comunidad, de la zona de influencia de la vía del cuciano en el sector de la orquídea que dice que el contratista no los está teniendo en cuenta para laborar, sobre todo en la instalación del puente que se va a colocar allí? Pues mire, ese tema lo voy a verificar el día de hoy, porque lo primero es que estamos en emergencia, y necesitamos instalar los puentes cuanto antes, y eso lo debe entender muy claro la comunidad y todo el mundo en el sector. Ahora, hace cuatro días le pedí un cronograma al contratista, entonces él me dijo, mire, esta semana estamos verificando toda la parte social con la gente del sector, porque ahí se van a hacer unas obras, digamos, no solamente de colocar el puente tálico, pero para colocarlo, hay que hacer obras de cimentación, donde se va a requerir mano de obra. Y lo que se nos manifestó a la territorial, es que van con la parte social, bueno, haciendo las socializaciones respectivas, todo lo pertinente. Entonces, ahora que termine esta llamada, voy a preguntar en qué van esos, digamos, esos acercamientos, según lo que nos informaron, y voy a verificar cómo han tenido en cuenta a la comunidad y al sector, porque después la obra no se ha iniciado, y claramente se tiene que iniciar a trabajar muy rápidamente en granja. Sí, ingeniero, dice doña María Larcón Pérez, presidenta de la Junta de Acción Comunal, que trajeron fue gente del pueblo, y que pues ellos requieren es que les contraten gente de la vereda. Vamos a hacer lo siguiente para previsar, que a mí me gustan las cosas así. La señora que me está hablando, mi número de celular es el 314-304-8102, para que ahorita apenas terminemos esta conversación, usted me explique lo que han venido hablando, yo inmediatamente termino esto, voy a ponerle en contacto con el contratista para que nos explique, porque estaban en el tema social. De todas formas, lo que sí es claro, es que en estas obras, prioritariamente hay que darle participación a la comunidad del sector en cuanto a trabajo se refiere. No es una obligación del contratista, porque finalmente estamos en emergencia y se requiere, pero es lo que se sugiere por parte del Instituto Nacional de Villas. Entonces, si ella lo tiene bien, que me explique bien qué es lo que está sucediendo, yo ya le pregunto al contratista, que me había informado de que iba a hacer toda la parte social con las comunidades del sector, de hecho, algunas personas que se han comunicado conmigo, yo le di el número de la contratista, que es hasta donde puedo llegar, hasta el interventor, yo sí lo que no puedo hacer con un contratista o un interventor es sugerirle, vincule a esta persona o a lo otro, o vincule a esta máquina, porque esa no es mi competencia, pero sí puedo averiguar qué ha pasado y que rápidamente se pongan de acuerdo, porque es que la obra no puede pararse, la obra la necesitamos, porque no está solamente en juego el trabajo de tres o cuatro personas, digamos, del sector, o diez, o los que se requiera, sino está en juego de cientos y miles de personas en la urinoquia y con absoluta rapidez necesitamos intervenir y instalar esos puentes, Miguel. Sí, señor. Doña Miriam, entonces, internamente Claudia, le va a dar el número del ingeniero Sandoval para que él sirva de mediador con el contratista, ¿ok? Sí, señor, discúlpenme, quiero hacer una pequeña aclaración. Sí, adelante. Yo soy la presidenta de la Junta, soy tesorera, lo que está en el momento del presidente de la Junta, no pudo acompañarnos, entonces, no soy la presidenta, soy la tesorera. Es que Claudia Villada me dijo que era la presidenta. ¿Señor? Sí, señora, Claudia Villada me dio mal la información. Ah, bueno, tranquilo. Y otra cosita, nosotros no estamos en contra de la obra como tal. No es que nosotros vayamos a esto porque no queremos dejar hacer la obra, no. Nosotros queremos que nos socialicen primero para ver qué impacto trajo, porque es que, o sea, toda obra trae positivos como trae cosas negativas. Y pues lo otro es que también nos empleen la gente, la verdad, no son sino como 15 o 18 empleos. Pues nosotros queremos saber qué mano de obra necesitan ellos. Es eso, no es verdad. Nosotros no es que nos vamos a parar y nos vamos a imponer que no vamos a dejar colocar un coche. Listo, doña Miriam. Por favor, comuníquese. Ahorita que terminemos, voy también a comunicarme con el señor alcalde, para que coordinemos con la institucionalidad. Pero en todo claro, y de todas formas yo entiendo la posición de quien está hablando, pero esta obra jamás va a generar un solo impacto negativo, por el contrario. Todo va a ser positivo porque, mire, cada vez que llueve nos genera un problema o no. Pero voy a averiguar bien la parte social y nos vamos a comunicar para que todo sea en cordialidad y que se pueda avanzar en la obra. Ingeniero, pero debemos aprovechar su presencia en nuestro noticiero para que nos cuente esta estructura que vemos precisamente en los videos que nos envió la comunidad. ¿Cómo se va a instalar? ¿Cuánto se demora en instalarse? Porque este punto de la orquídea es uno de los más difíciles en el paso de vehículos. ¿Cuántos detalles de lo que se pretende con esta estructura que ya está prácticamente en su totalidad allí en el sitio? Bueno, muy bien. De todas formas, de tiempo para dialogar con la comunidad y todo lo pertinente para que no haya desacuerdos, y eso lo hay. Esperamos de que eso quede resuelto ya esta semana. Efectivamente, como su merced lo menciona, el fin de semana llegó una primera carga, ¿sí? Pero como es un puente, realmente se van a instalar dos, ni siquiera uno, sino dos, afortunadamente. Entonces faltaba llegar a las otras tres tractomudas, es lo que me informa. En este momentico, resulta que el contratista antes del fin de semana tenía proyectado una cimentación para una distancia, pero como llovió y la creciente nos movió la batea y los sitios donde se pensaba cimentar también fueron destruidos, entonces es lo que me informa el contratista estar en el nuevo rediseño de la cimentación para mirar, Miguel Ángel, si se le va a hacer una cimentación profunda a ese punto, porque recuerde usted que eso hace parte de una falla geológica también. En este caso, tocaría hacerle pilotes u otro tipo de obras que eso demoraría, o por el contrario, se va a hacer una cimentación superficial simple que sería mucho más rápido. Es que realmente el tema del armado del puente para entender el asunto, Miguel, porque va a ser uno simplemente apoyado por ahí aproximadamente unos 50 metros, realmente es muy rápido. O sea, con la experiencia que nosotros tenemos de los dos que se instalaron hace más o menos un mes y medio, uno entre Tame y Fortul se instaló en menos de 15 días, el otro se instaló entre Saravena y Norte de Santander sobre el Bojabá, se instaló en aproximadamente un mes. O sea, realmente instalar lo que uno ve y la estructura metálica es supremamente sencillo. Lo que es un poco más demorado es dónde se va a cimentar la estructura. Y para eso, el día de antier, nosotros requerimos al contratista, al interventor, para que nos explicaran qué obras, cómo lo van a cimentar. Entonces, ella me explicó, la contratista Carolina, que precisamente con los nuevos acontecimientos de la lluvia, el geotecnista, el diseñador estructural, estaban planteando y determinando qué cimentación definitiva se va a hacer. Entonces, ese cronograma no nos lo han entregado, pero yo estimo que nos lo entreguen de aquí a mañana. Entonces, a fin de día se sepa, el tipo de cimentación ya tienen que iniciar e inmediatamente trabajar, que yo pensaría que según cómo están las cosas, eso tiene que ser la próxima semana. Y es decir, que ¿cuándo tendríamos puente en la orquídea? Bueno, también hay otro factor, Miguel, que también es importante ponderarlo, ¿no? El factor climático. Por eso, digamos, con la experiencia que tenemos allá en Arauca... Más cuando van a trabajar sobre una quebrada, ¿no? Y una quebrada que ha demostrado que se pone bastante brava cuando llueve. Claro, porque por ejemplo en Arauca fue muy sencillo, realmente no nos demoramos un mes. Entonces, por esa razón, porque la meta nuestra, o sea, si estuviese haciendo, digamos, buen clima, que no llueva todo bien, todo el mundo trabajando con bromiguitas, esos puentes en un mes y medio tienen que estar instalados, ¿sí? O antes. Pero como desafortunadamente, Miguel, el IDEAN ha mencionado que las yugias se van a aumentar, sobre todo en el mes de octubre y en el mes de noviembre, pues ojalá que no, pero es que sobre el IDEAN tiene unas estadísticas que son muy precisas. Entonces, dependemos mucho de eso. Entonces, ese antecedente, lo que nos demoramos allá es el que coloco como referencia acá, pero son circunstancias totalmente diferentes por lo que estamos hablando de los factores climáticos. Lo importante, Miguel, es que apenas ya quede definido todo, ya que haya una cimentación, porque es que eso es muy serio en ese punto. O sea, recuerde que se cayó un puente que ojalá la justicia llegue a los culpables y que pueda recuperar esa plata. Y en medio del puente que se cayó y la batea es donde vamos a instalar estos dos puentes. O sea, estos dos puentes son, digamos, por emergencia, que se colocan ahí, pero tienen que quedar perfectamente instalados. Es que eran los que estaban aquí en el puente, el charteo, o sea, que son obras muy serias. Entonces, con esa cimentación, ya tenemos la autorización temporal de Corporento para arrancar, que ya esta semana se pongan de acuerdo con las comunidades del sector para todos los trabajos pertinentes, que no estén de acuerdo, y que ya la estructura está en el sitio y ya lo único que faltaría es ya la desperticia, el tipo de diseño y la cimentación y a trabajar. O sea, lo importante es que se va a arrancar con toda la de la ley y al contratista se le ha exigido de que coloque en lo posible doble jornada de trabajo. Porque debo aclarar una cosa, Miguel, esta supervisión de este contrato se ejerce desde la territorial boyacán. Entonces, es que todos los chicharrones, como se dice popularmente, con cargo de este contrato, están en toda la jurisdicción del Casanare. Pero de todas formas, nosotros tenemos una muy buena comunicación con el director de Boyacá y en lo que a nosotros respecta, mi persona y todo nuestro equipo va a estar encima de esos contratistas como en las lajas para que en el menor tiempo posible podamos instalar esos puentes, Miguel. Muy pronto entonces tendremos un puente metálico en la orquídea que evitará los grandes trancones que se generan.